La verdad que es un eje que yo vengo haciendo siempre, no solo en las elecciones, e incluso no estando en ningún cargo, fíjate. El año pasado anduve mucho con muchas actividades, acompañando al Ente Cultural Santa Fecino, y te puedo asegurar que no había mucha gente en el camino, por las rutas, en las localidades. Entonces, para mí una elección es más quizás una cosecha que una promesa, porque me gusta mostrar el trabajo que uno viene haciendo de tantos años, entonces no hay mucho que prometer, yo no te voy a prometer que voy a volver, que voy a trabajar, cuáles son mis temas, porque en realidad me parece que la gente ya nos conoce, nos ve, nos ve siempre presentes, y si no es nosotros mismos, nuestros referentes, que también verás que tenemos un equipo, en mi caso, con gente que me ha acompañado en la lista en el 2015, en el 2019, vuelven a estar en este equipo, significa que no es gente, no es personas que te dan un nombre para llenar esa lista, sino que son referentes en sus localidades, y con las cuales mantenemos contacto permanentemente durante todos los años. Entonces, me parece que eso es un plus en un momento donde la sociedad tiene una distancia de la dirigencia política, porque justamente no está ni presente, ni tocando los temas que la sociedad pretende que les resuelvan. Ese quizás sea la grieta mayor, ese desánimo, ese enojo. Bueno, uno muestra trabajo, muestra presencia, en Villa Cristina, Cristina Zambrano, que es una querida amiga, nosotros formamos equipos con personas que queremos mucho, que tenemos los mismos objetivos, la misma forma de hacer política, que creo que me parece que es lo que nos está exigiendo la sociedad, este nuevo desafío de ir por el Frente de la Esperanza, mostrando un equipo de trabajo que quiere hacer de manera distinta política. Y creo que lo importante es que lo podemos demostrar, ¿no? Con los hechos, con la trayectoria, en un momento donde en las PASO, este domingo, se definen cosas, ¿no? No solo se definen internas de las grandes estructuras, nosotros no vamos entre las grandes estructuras, pero sí necesitamos un piso, ¿no? Y ese piso de votos va a ser necesario para poder pasar a la general. Y así poder llegar a una Cámara de Diputados, en mi caso volver a una Cámara de Diputados, que tiene 50 legisladores y legisladoras, ¿no? Y que muchos son de Rosario de Santa Fe, que muchos no se han visto en estos cuatro años, o al menos no han tocado temas que nosotros creemos importantísimos a la hora de priorizar en la agenda, ¿no? Entonces, bueno, ese es quizás el mayor objetivo de querer volver, de querer federalizar esa Cámara, y más que nada prestigiarlo con un trabajo que lleva al deporte, a la cultura, a las instituciones, a la educación, también como agenda prioritaria. Villa Constitución también está representada, ¿no? Sí, sí, aquí Claudia Giacone nuevamente me ha convocado para trabajar junto, para estar en esta lista junto con ella. Venimos trabajando hace ocho años con Claudia Giacone, y la verdad que porque estoy con ella, y porque tiene un gran equipo de trabajo, y no es como dijera Claudia Giacone, que viene ahora por las elecciones, si no, viene trabajando hace mucho tiempo, y en esto estoy yo, emprendida, junto con todo el equipo de Claudia Giacone, de toda la provincia de Santa Fe, orgullosa de estar en esta lista de Frente para la Esperanza, y la esperanza para los villenses de Villa Constitución. Así como trabajamos en las instituciones, así como la gente me conoce, me conoce que voy bien en la calle, voy, visito las instituciones. En aquella época cuando decían que la pandemia, que estaba todo cerrado, que no se podía salir, nosotros salimos a llevarle a la gente de la isla provisiones, mercaderías, el agua que no tenían, y así llegaba de un lugar a otro de las casas de la isla, no solamente en Villa Constitución, sino también llegar a la gente del departamento. Tengo amistades, muchas amistades de hace muchos años, compañeros, que bueno, felicitan y dicen, bueno, Cristina, gracias por estar, y yo le digo que tengan el voto de confianza, del Frente de la Esperanza, y corazoncitos, ¿no?, como el que tiene aquí, esperamos para que todos nos votes. Votando a Claudia Giacone, es como que un voto de confianza para mí también, ¿no? Y Villa Constitución, adelante y el Departamento Constitución. Claudia, ¿cuál es el mensaje que se le deja a los televidentes de cara a las elecciones del próximo domingo? Primero, un mensaje de responsabilidad de ir a votar, no dejen de ir a votar, no dejen en manos de otros la decisión de quién se va a sentar, porque alguien se va a sentar en una banca, alguien se va a sentar en el sillón de gobernación, de la intendencia, que participe, que en esto realmente las soluciones van a venir de que en esos lugares estén personas capaces, honestas, trabajadoras, y que defiendan los intereses de la mayoría, ¿no? Porque con las decisiones se defienden o se perjudican intereses. En este caso, pedirles que nos acompañen, que nos den su voto de confianza, que queremos federalizar esa Cámara, queremos que el Departamento Constitución esté presente, que podamos llevar temas que no hemos visto, como aliviarle el trabajo a las comisiones de clubes, de bibliotecas, de vecinales, que a veces están con la personería jurídica, con las tarifas, bueno, todo eso tiene propuestas para resolverse y para ayudar y acompañar. Que nos busquen, es sencillo en este caso, esta vez no estamos allá abajo, que hay que llevar los anteojos, en el tercer lugar, el Frente de la Esperanza, es el primer lugar de la boleta naranja, que es la de diputados, la primer mujer, la primer mujer con el corazón que nos dé su acompañamiento, que nos tilde ahí, queremos pasar las pasos, queremos estar presentes en la general, y sobre todo continuar, ¿no? Más que nada, como digo, no prometer nada nuevo, sino continuar y reforzar el trabajo que venimos haciendo con Cristina y con tantos hombres y mujeres de cada rincón de la provincia.